Hola, 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 hola Saludos a todos los que están llegando, estamos esperando a los muchachos de... Hola, hola Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, a ver, a esperar al Nick que anda por allá Sí, parece que tú puedes agregarlo Yo lo puedo agregar, a ver, es que también esto es una... Soy re lento para estas cosas, vamos a ver No me sale O él tendría que entrar y pedir unirse Sí, como tú lo hiciste, justo Sí, 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 si puede que entre y ya lo aceptamos acá Que nos mande solicitud Ahí le aviso Sí, 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 buena ¿Cómo está todo por allá en Chile? Bien, aún... Aún, aún, sí Aún, aún, todo delicado por acá Sí, ah, mira, aquí está el Nick Sí, anda por acá No sé, del que te quieran unir, del de la banda, si quieren, o del personal, como quieran No sé si se habrá unido con cuál, yo estoy usando el mío Sí, sí, sí A ver, ahorita los esperamos Ah, mira, desde el personal creo que me agrego No, todo bueno, todo bueno Ahí estamos, ahí está A ver, ahorita hay que se conecte A ver, según esto Según esto ya está Entonces supongo que en algún momento va a ser la conexión Ya lo acepté acá y esperemos un poco Pero bueno, ¿cómo va el tema de la vacunación allá? Me acuerdo que iba muy avanzada en Chile Iba al 100 Parecía que lo iban a lograr muy rápido Es que, mira, por lo último que vi Con las dos dosis Ajá Va algo así como el 53% de la población Guau, es un montón O un poco menos, no me acuerdo bien Pero va rápido Como que el día de ese es un momento Seguramente ha sido por los stocks también Y también por los calendarios También tiene que ver mucho Los rangos etarios Pero Ahora va bien Es como Lo único que podemos decir Que están haciendo bien Oye, está bueno También acá Fíjate que está extraño Va como lento La gente era muy escéptica Aparte somos millones Así que es una locura Es imposible tener El nivel de vacunación Pero Pues creo que ha ido bien Ahorita ya van en el rango De De 50 Y van a empezar con los maestros O sea, los de 60 En teoría ya están Ahora 50 Profesores Sector salud Y Y pues al parecer Todo parece indicar Que ya no va a haber otra segunda ola Aquí ya van a empezar los shows Ya Con las medidas Con el permiso del gobierno Va a haber shows muy pequeños Así de 30 40 personas Yo creo En venues grandes No todos separados Y acá ya va a empezar la música Otra vez al parecer Y Estamos pues esperando un poco También eso Con miedo Pero Pero todo bien Sí No Es importante Poder volver a tocar No solamente Para nosotros los músicos Sino para el público Para todos Por salud mental Yo como público también Me encanta ir a conciertos Y Porque siempre también Voy a ver a mis amigos Y me encuentro con mucha gente ahí Entonces Sí Es como necesario Como tú decías Sí Total Total No sé Ahí Si nos estás viendo Nick Ahí Se supone que ya te acepté En la sala Y deberías estar haciendo La conexión De hecho hice Ah mira Ya Ya le envié invitación A Dixie Goat A ver Sí En teoría Ya envié invitación A ver si ya se puede unir Por ahí Ah mira Ahí está ya conectando Eso Vamos a armar la grande Eh Hola 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 Por fin Conectando Sí Como que se quedó ahí En el En el Loggeando Loggeando Ahí está Mira Creo que ahí está ya Sí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahora sí Bienvenidos A esto Doom and Stone Esta nueva modalidad De los Instagram Live Aprovechando un poco La tecnología Y que hay un poco De tiempo La verdad es que Se me hace más fácil Hacer las entrevistas Así que Estarlas mandando Y Y bueno Creo que es más personal Esto ¿No? Entonces Es un placer Tenerlos muchachos Yo los he seguido Ya varios años Ya llevo varios años Siguiendo a la banda Y este último año El pasado Y este Han crecido De manera exponencial Y me da mucho Mucho gusto Muchas gracias Román Yo personalmente Sé que Empezaste El tema De la página Hace Seis años Quizás siete No sé Un poco Sí Sí Ya tiene un rato Y recuerdo Que ahí tú Tú no Agregaste Como al Al contenido General De la De la página Y Buda Para nosotros En realidad Maravilloso Maravilloso Sí Para eso Fue el proyecto Justo No Pues nada Que agradecer Más bien Gracias a ustedes Por seguir ahí Y bueno Entrando en materia Pues justamente Cuéntenos Cómo empezó La banda Cómo empezó Dixie Goat Y bueno Su primer lanzamiento Fue el Black Sunshine De hecho fue El primer EP Que yo descubrí Pero cuéntenos De sus orígenes Cómo se forma La banda Hay que Que sea Agreguen A ver Eh Mira Comenzamos porque Bueno Yo venía tocando En varias bandas Desde A ver cuánto Más de 20 años Y Uh Y Nick también Tenía una banda Y de hecho Así nos fuimos conociendo De partida Como Ya más de Casi 20 años También Y Wow Nick le costó Un poco Como Seguir Como la El asunto De la música Y cuando yo Estaba sin banda Que se había disuelto Mi banda En un momento Nick Empezamos un proyecto Que no No duró mucho Y después cuando Eh Nos decidimos Como que Nick Se entusiasmó de nuevo Y me dijo Oye Hagamos Una banda Y ahí buscamos A bajistas Y encontramos A Javiera Y ya teníamos Temas armados De la banda Anterior Y ahí empezamos Ahí como Súper rápido A componer Y fue saliendo Como todo También súper rápido Sí, sí, sí De hecho Me sorprendió Mucho eso ¿No? Que O sea Cuando yo estaba Haciendo como El catálogo De bandas Y los descubrí El sonido Que tenían Era como Más hard rock Al principio Y con el paso De los discos Se ha ido Volviendo más Oscuro Más tirado Hacia el doom Más pesado Entonces también Ha sido como Muy Impactante Ver el cambio De la banda De pasar como Una banda más De hard rock Hacer obra De una banda De doom Supongo que esto Tiene que ver Con sus influencias Musicales Cuéntenos Qué les gusta Qué bandas Les apasiona Le paso la palabra Y después Yo me Me extiendo Por mi parte Yo Escucho casi Todo tipo De rock Algunas cosas Medias Medias De castillos Y dragones Y Pero claro Lo que siempre He estado Más cercano Al punk Y también Al track Y Y bueno También lo que Se le llamó El grand Entonces por ahí Viene como Todo lo mío Y claro Más musicalmente Como ya De interpretación Como que siempre Lo que La influencia máxima Siempre La que tienen Casi la mayoría De los bateristas De Zeppelin John Bonham Sí 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 O También Me dejaron También disfruto Caleta O sea Aparte Zeppelin Kiss Black Sabbath Obviamente Claro Claro Con nuestro bajista El fino El fino también Es más consumidor De punk Y Y algo De De Zeppelin Con los Del metal Parale Qué curioso Yo me los imaginaría Tocando justo Braincore O una cosa así Y están acá En el Stoner Aunque Aunque no están Tan alejados Por ejemplo Ahí están Los Electro Zombies También Que es una De esas bandas Como es más De Cross Con Doom Y eso También está Buena la onda Pero bueno Sigan Sigan No los interrumpo Ahora Nick Nos va a dar Una cátedra O sea Bueno El El tema Que tuve Comentabas De Electro Zombies Igual Electro Zombies El primer disco Bien Bien Doom Bien arrastrado Y ellos también Sufrieron una evolución Que ahora es Como una putrefacción Pero Grossa Buena Pero Se alejaron un poco Del Doom Y como que se Se ensució Para bien O sea En realidad Me gustan ambos Pero Se ensució para bien Su sonido Sí Sí Y qué bandas Fueron las que Te impactaron más O que te adentraron más A este mundo Del Stoner Y que ahora Y tienen influencia En Dixie Goat Puta La verdad Siempre lo he dicho En la Navidad Del año 98 Un tío Un tío Un tío me regaló Me regaló dinero Y Acudí No sé Como al otro día De Navidad Acudí a una Tienda de discos Y Yo había Escuchado Un Un tema en particular De Fumanchu En la radio Uff Había escuchado Evil Eye Entonces Yo fui a Comprar El The Action's Go Esa fue como mi Ese disco Quería comprar Y concurrí a la tienda Y La persona en la tienda Que es un amigo nuestro O sea Terminó siendo un amigo nuestro Y El de la tienda me dice No sabes que No tengo ese disco Pero tengo el disco anterior El Insert Shop Y Yo le dije Bueno No había escuchado Nada Ya Dámelo Dámelo Filo Lo pago Aparte que aparecían Dos Camaros Así unos autos espectaculares Que son mis autos favoritos Entonces yo dije Ya Dámelo Filo Y Llego a la casa Coloco el disco Y No Fue una explosión Mi Mi cabeza Así Estalló Y No La verdad Que fue Fue como Un viaje Sin retorno ¿Cachai? O sea No Nunca Volví a estar Así como De hecho Después Fue una fiesta Con nosotros Con todo Nuestro Grupo De amigos Que Observamos Y Llegamos Todos Igual Y El disco Quedó ahí Y todos Llegamos Con nuestros Casettes Y empezamos A copiar El disco Oye Que buena Esa Sí También También Nos pasó Con Un amigo Tajo Fue Sonido Y llegó Con el disco Y también Fue lo mismo O sea Oye Increíble Y todos Copiando El disco Eso Eso está bien Importante Como Pocas veces Tenemos oportunidad De hablar Con las bandas De cómo Descubrieron Esta música Ahora A mí me tocó Una generación Pues donde ya Todo es el internet ¿No? Tú solamente Pones en Google Algo Y te sale ¿No? Fuman Chucayus Lo que sea Pero Cuando platico Con amigos Más antaños Y me cuentan Estas historias De Es que alguien Fue a Estados Unidos Y se trajo un disco Y se lo prestó A no sé quién Y Y eso Son esas historias Que valen oro Y que Obviamente Uno piensa Como pues las bandas Y dices Bueno Dixie Go Tal vez no es una banda Que lleva Tanto tiempo Bueno si llevan mucho tiempo En realidad ¿No? Pero No es como Yajaira ¿No? Que pues llevan Más de 20 seguro Tocando ¿No? Pero Han estado en esta escena Desde hace muchísimos años Y traen toda esa escuela Y hasta por fin Ya la bajaron Y Y bueno Y vaya de qué forma Con este disco Y bueno Cuéntenos Justo del primer EP Que sacaron Cómo fue el proceso De grabación Cómo se juntaron Cómo fue todo eso ¿El EP? Mira el ¿El Black and Child? El Black and Child Sí Es el primero ¿No? O hasta donde yo sé No sé si tienen algo Antes No Eso fue el primero No No Ese es el primero Mira En realidad El proceso de grabación Es bien especial Porque Nosotros El año 2014 A principios del 2014 Empezamos a registrar Lo que sería Una especie de Bosquejo En lo que sería El Black and Child O sea Grabamos todos los temas De hecho Grabamos nueve temas Y Estos temas Quedaron registrados Quedaron así Todas las bases Listas Y eso quedó ahí Lamentablemente Sebastián Dejó la banda En ese año Un par de meses después Quizá uno o dos meses después Que registramos eso Y después Javiera Porque quedó embarazada Tuvo que Dejar la banda Por lo mismo Porque tenía que Criar a su A su bebé Sí Entonces La verdad es que El El 2014 Fue como Como un proceso Entre buscar Nuevo integrante Y Y tratar de De hacer algo Con esto Que se había registrado Que en realidad En una primera instancia No No iba a ser El El disco No iba a ser El disco Entonces Eran como Los demos Claro Sí Ah Mira Esos Ya Como también Como lo grabamos También de manera Profesional Esos demos No fue tan difícil Como ya Transformarlo Realmente En un disco Sí Sí Orale No sabía Eso Eso está Está bueno Y Es bueno Tener como eso Y eso Se me hace bien Curioso Porque la mayoría De las donas Siempre arrancan Con un demo Y siempre El demo Es como Ya sabes De cintas Y esas cosas Y en su caso Arrancaron con todo Pero está buena Esa historia Que parte de los demos Para hacerlo Para hacerlo Como ya Un disco Como forma Claro Y Considerando Que Sebastián Se había ido Y Javiera También El dueño De la sala De ensayo Que yo Seguía estando Ahí Con mi Con mi Instrumento Me comentó Y me sugirió Que en realidad Igual podríamos Hacer algo Con ese registro Entonces Lo que hicimos Fue que Yo grabé Todas las guitarras De nuevo Y registré Las voces Ya de una manera Más Formal Por decirlo De alguna manera Y así Así surgió Black Sanchai En realidad O sea Surgió En una instancia En que No había Ni integrantes Pero que El dueño De la sala Después pasó A Y que Era nuestro La persona Que nos grababa También pasó A ser el Baterista En ese entonces Y Y Chino Bueno Que llegó Después KF Pasó a ser El El bajista Pero Pasó como Un año y medio Que Que La banda Estuvo Estuve solo Alguna vez Sí 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 Porque hubo un tiempo Que Yo lo descubrí Después como que Se apagó Y ya no lo Ya no veía más De la banda Yo pensé que ya no Tocaban Hasta Como que fue de Órale Está bueno esto Pero después fue como De ah ¿Dónde se fueron? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y Y ya después Lo que supe fue Que salió eso El huérfano salvajes Que fue como El segundo Material Y supongo Esa es con Con la misma alineación Que grabaste El primero No Es que Lo que pasa es que Incluso El proceso De que Nick Con el resto De la banda Terminaron en Black Sun Tire Después pasó Un tiempo Y grabaron Un EP Que es el Even Demon Have Demons Ah Ok Ok Y los lanzaron Al mismo tiempo Fue como Ah Ya 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 Eso explica todo Eso explica todo Claro Y tiempo después Grabaron el split Con Huerfano salvaje Ah Es un Ah claro Es un split Claro Claro Que son dos Una canción en vivo De ustedes Y Una normal De estudio Exacto Un tema Claro Un tema original Dos canciones De cada banda Si 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 Ah que buena esa Que buena esa Y supongo que Ya En que momento Ya se Rearma la banda Con esta formación Que Que es la actual El 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 año 2017 El Hasta ese entonces Juan Pablo Nos Nos comenta que Se iba a ir De De la ciudad A vivir a otra ciudad Entonces Nosotros en realidad Nuestra Primera opción Y yo creo que Nuestra única opción Fue Decirle a A Seba Si es que Quería volver a la banda Y bueno Lo bueno es que aceptó Y Y de ahí Estamos juntos Ya Y con ese Ya grabaron Con ese grabaron El What's going on Si Exacto Si Que he hecho igual Ya 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 Trabajando con los chiquillos El 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 mismo Venía trabajando Con los muchachos Y Siempre los Apoyaba Iba de técnico De ellos A los conciertos Y todo eso Entonces siempre estuve Me mantuve muy cercano a ellos Entonces Claro Juan Pablo tuvo que irse Y Y yo ya estaba ahí Siempre Siempre estuviste Si O sea Nunca se fue No estaba tocando solamente Claro Si 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 Eso que tocan Supongo que es un reflejo De la escena chilena Que es muy unida Muy cercana Los unos a los otros Los amigos Como fue Como ha sido el camino De ustedes En esa escena Para mi Chile Tiene un sonido Muy particular En el Stone Rock Es duro Pesado Demonauta Es como una de esas bandas Fuertes Yajaira Entonces Tiene un sonido Como muy característico Los chilenos Pero en su escena Como es el día a día Como es la escena chilena Y como han ustedes Andado en esa escena Todos estos años O sea Mira Tuvimos una buena acogida Porque Básicamente Nosotros Siempre asistíamos A los conciertos Y no tan solo Asistíamos a los conciertos Sino que también De cierta manera Somos amigos de ellos Entonces Cuando nos decidimos O en realidad Me decidí Porque Sebastián Ya venía tocando Hace un tiempo Pero Después de que Yo me decidí Como volver a la música Pero Volver a la música Pero de una manera formal O sea Formal en el sentido De invertir dinero En equipo Y Y ya Dedicarle el tiempo Que es necesario Claro Ahí Se Se conversó con ellos Y en realidad Ellos también Nos acogieron muy bien Y nos empezaron también A incluir Dentro de su De su circuito Por decirlo de alguna manera Así que No Nosotros felices En realidad Que O sea Para mí Por lo menos Que Para mí me encanta Yajaira Y el Negro Dale Presley Y un montón de bandas Más chilenas Que ellos Nos inviten A tocar con ellos Bueno Tabernarios también Y bueno En realidad Todas las bandas Que a uno le gustan Y que te invitan A tocar Uno ya se ha Pues pagado Con eso O sea Claro Claro Sí Y bueno Es maravilloso La verdad Eso Eso quería justo Preguntarles Porque Por ejemplo México El contexto Ha sido muy diferente En Latinoamérica Pero Por ejemplo Argentina Tenían a los Natas En los 90 Les fue bien Explotaron Hay miles de bandas Y bueno Ustedes tienen Por supuesto Yajaira Que es una banda Muy grande Reconocida Creo que tocaron Con Metallica Con Black Sabbath Si no mal recuerdo Y bueno Eso es un logro Enorme Que en México Nunca ha pasado Normalmente Las bandas Que abren a Metallica O a Black Sabbath Son bandas de metal Digo De metal Me refiero a Trash A Dead A todo ese tipo De géneros Entonces El Stoner En México Siempre ha sido Como una escena Muy underground Muy pequeña Hasta en los últimos años Ha ido creciendo Han salido más bandas Al extranjero Han sacado vinilos Pero realmente Ha sido siempre Bien pequeño Bien difícil Y por eso Siempre hago esa comparación Para que la gente Que nos ve de otros lados Pueda conocer Cómo es la escena local Y compararla Con la de ellos O con la de nosotros En el caso de México Mira Yo Bueno Te conozco a ti Conozco a A Rolo también Bueno Y tengo Tengo varias Varios otros Personajes De bandas Mexicanas De la escena En Facebook Y la verdad Es que Yo Por lo menos Desde una red social Yo veo bastante camaradería Y eso A mí me gusta O sea Y Se asemeja por lo menos Bastante a lo que uno Puede ver acá también O sea Personas que se alegran Por la Por el otro Que le va bien Y así Sucesivamente Sí 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 ¿Cómo ¿Cómo describían ustedes A la escena chilena? ¿Cómo ha ido creciendo? Por ejemplo Ustedes empezaron con esto No me platican Cuando viste Cuando compraste el disco De Fu Manchu Que fue hace Un montón de años Entonces supongo Que ha sido un proceso Bien largo ¿Podrían contarnos Cómo ha sido ese cambio De su escena? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se ha ido adaptando? Digo ahora Hay promotores Como Red House Que están ayudando Un montón De bandas Cayendo bandas Entonces Como para que llegaran A ese punto Supongo que fue Un proceso largo Mira Lo que pasa es que No, dale, dale Es que Lo que pasa es que La escena Como Llamémosla Como Stoner De De Cade Chile Tiene como Dos partes O quizás Dos comienzos O sea Yo vi por primera vez A Yajair El año 99 Que era La primera vez Que los veía Recién habían sacado El primer disco Pero ya Yajair Venía Tocando Hace unos Cuatro años Por lo menos Y También estaba Esa vez Por la primera vez Que ya vi a Hielo Negro También Después vi a Dale Presley Y bueno Y así sucesivamente Pero Hay lapsos Conte tú Que se divide Como Hasta el año 2004 Que en el año 2005 Creo que Se separa Yajaira Y que Era una escena Bien Bien como Acotada Llevaba gente Pero era Como más bien Como O sea Muy underground Y Luego que Esta escena Como Ya como Explota Porque en realidad También pasó En otros lados Porque tampoco Es algo nuevo El Stoner No es como Algo De hace Cinco años Atrás También Sucedió La misma Explosión Acá Y también O sea La motivó A que Me imagino Yo que Yajaira Volvieron a tocar Y ahora Realmente Tienen la tensión Que antes Quizás no tuvieron Y eso también Se repartió A la A las demás Bandas O sea Que en realidad La gente empezó A valorar Un poco Cierto Este estilo De música O O lo que Abarca Lo que El género Claro Y también Son parte De procesos Porque por ejemplo Acá Bueno En Chile No sé si No conozco Bien la realidad De los otros países Pero bueno En Chile Claro Hay como un delay De acuerdo A los procesos Musicales Que se van dando En Estados Unidos El Stoner Como que Explotó Más o menos En 93 94 Y en ese tiempo Que recién Estaba pegando El Grant Sí Igual México Igual México Entonces Claro Y bueno También El paso natural Del Grant Era el Stoner Sí Total Total Oye Qué interesante Eso que plantean Porque justo Los procesos De las escenas Son bien diferentes Entonces Por ejemplo México Tuvimos en los 90 A una onda Que se llamó Sweet Leaf Que son como los padres Del Stoner Que sea como el Yajaira O los Natas Pero tuvieron la mala suerte De que acá nadie Los conoció Conocieron a Lee Dorian De Catedral Iban a hacer un lanzamiento Con él Y al final No pasó nada Y fue como De ahí Fue la única banda Llegaron hasta los 2000 Cuando en medio Empezaban Algunas bandas A salir Pero era muy local Era algo así Como iban 30 personas 40 personas A los locales Y ya como por 2007 2008 Igual hasta 2010 Ya fue que explotó Por fin Y por eso México Tiene como un doble Delay todavía En esto del Stoner Sí Bueno Pasa con Con todos Como Los estilos De música En realidad Acá en Chile El Hardcore Melódico Que se le llama Explotó También Después del 2000 Cuando en Estados Unidos Tuve una explosión De 92 Para adelante Incluso Un poco antes Claro Y bueno Justo Bueno Ya regresando Un poco a la banda Me gustaría Que nos platicaran De su último disco There is no light Without darkness Que la reventó durísimo En cuanto salió Fue la bomba Y bueno Estuvo en los doom charts Que digo Eso es un honor También bien grande En general Porque pues bueno Los doom charts Están bien peleados Yo creo que se postulan Todos Fácil Unas 50 bandas Cada mes Entonces El estar como en ese top Implica que estás haciendo Tu trabajo bien Y que es real Así que bueno Para mí es un buen disco Es como el disco Más maduro de la banda El mejor logrado Y bueno Cuéntenos del proceso De There is no light Without darkness Cómo ha sido el recibimiento Y cómo fue Todo el proceso De trabajo Ya o sea De ahí yo me Me alargo Mira Yo hasta Hasta el día de hoy Estoy sorprendido Porque nosotros tampoco Nunca hemos trabajado Como con pretensiones Así como de querer Nosotros lo que Nos llama Es hacer música Tocar Y pasarlo bien Entonces Como que La recepción Que tuvo Porque Nunca Como que Como dije Nunca aspiramos A ser como A Es algo que tú Igual Como que Lo imaginas Y lo En cierta forma Lo anhelas Pero No es como Tu Meta máxima Como no sé Lograr algo Así como O O como que Lo trae como Cierto impacto Por más que sea Como no tan grande Como una banda De años Pero Es como Es como que Sucedió Y no A mí por lo menos Me sorprendió Sí Sí Eso Eso Llega a pasar Cuando menos lo esperas Te revienta En la cara Y creo que Lo mejor que queda Es justo disfrutarlo Pasarla bien Pero Pero bueno La verdad es que Es un gran gran álbum Cuéntenos El concepto Atrás del álbum Y el arte El arte Me atrapó De inmediato Fue una locura Cuando lo di Ahora Vanik Mira El Nosotros El arte Bueno Ya habíamos trabajado Con José Canales En el En el single De What's Going On Y En realidad A José Siempre le damos Como Como alguna idea Como que le enviamos Como Ciertas fotos Quizás Como que en realidad Mira me gusta esto Esto otro Esto otro Como que Y él de ahí Como que hace Una mezcla Dentro de su mente Y como que nos hace algo Que en realidad O sea Personalmente La carátula De What's Going On No No la esperábamos Y nos gustó mucho Y Y menos La del La del último disco Que Que la verdad Es que como que Quedamos un poco Pasmados Porque en realidad No No esperábamos Que quedara tan Tan bonita Sí A José Le dábamos Como ciertas Referencias Pero siempre Recuerda como Su libertad Creativa Porque Es un tremendo Artista Entonces como Que no No puedes Como llegar Y decirle Hazme esto Preciso No tendría Ningún sentido Sí 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 ¿Se acuerdan De De Los Simpson? De ese capítulo Cuando va un pintor A la escuela De Springfield Y hace un mural Bien bonito Y luego Skinner Le dice Dibuja esto Que está en la servilleta Entonces creo que Ese tipo de cosas Pueden pasar ¿No? Sí Sí Pero En el caso De De José En específico O sea La verdad Que nos Nos sorprendió Harto O sea Nosotros sabemos Que es un gran artista Pero Nos sorprendió Aún más Porque Por lo menos Las dos veces Que trabajaba Con nosotros Sus dibujos O sus ilustraciones Se salen un poco De lo que él Hace habitualmente O sea Si tú Ingresas A ver Su trabajo Con otras bandas Quizás Puedes notar Semejanzas Pero por lo menos Lo que ha hecho Con nosotros Es Bastante original Por decirlo De alguna manera Sí 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 De su patrón Se podría decir Está increíble Y bueno Regresando A la parte Del disco Sé que salió Con Electric Valley Records Que es una disquera italiana Que firmó aquí Electric Mountain Es la banda Que sacó mexicana Pero bueno Ustedes hicieron el trato Con ellos Y salió en vinil En rojo Y en negro ¿Cómo se sienten De tener un vinil afuera Que ya es casi Sold out? Puta Feliz La verdad Que Muchacho Yo te voy a hacer Una pausa Vengo inmediatamente Dale Anda al baño No Dale 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 No Mira La verdad Es que Para mí Me sentí Como Quizás Como Tener Como un segundo hijo O sea Ya así Cuando Nosotros sacamos Black Sand Child De manera física En un CD Que era un CDR Te sientes Como realizado En la vida Y ahora Que Que en realidad Un sello discográfico Además De De otro país Se interesa En tu trabajo La verdad Que Nosotros solamente Dijimos Sí Démosle Por favor Sí, claro Claro Sí Eso Sí, sí, sí Dale, dale La historia La historia La siguiente Me contactó Jufon Que es de Cosmic Meddler Que es un Distribuidor De Texas Y Me comentó Oye, tú tienes Disco Disco No, le dije Sabes que no No tengo ¿Y te gustaría tenerlo? Yo le dije Sí, me encantaría En realidad O sea De hecho Si tú me quieres Sacar un VHS Un Lasset Un Betamax Lo que quieras Sácame lo que quieras Pero Me interesa Que alguien Saque El formato físico Lo que estábamos Haciendo Entonces me dijo Ya, ok Mira Voy a Voy a hablar Con Con amigos Ya, ok Perfecto Y llega el día Creo que 31 de diciembre Y me dice Me dice ¿Te contactaron? Y yo le dije No, no La verdad es que no No Ah, ya, ok Perfecto Llega el Primero de enero Creo que fue O el 2 de enero Y me dice Te va a hablar Marco Y yo ¿Qué Marco? Marco de Marco de Electric Valley Records Y yo ¿En serio? Sí Sí ¿Quieres firmar un? Ah, ya, ok Y hablamos con Marco Y ahí llegamos a un acuerdo Y ya El resto es historia De hecho Ya nos llegaron los vinilos Hace dos días O Bueno, no sé Y Y bueno En realidad Por un tema De De tiempo Por trabajo Y todo esto Ni siquiera Lo hemos Podido escuchar Lo tenemos ahí En la caja Así Como En una vitrina Básicamente Sí Sí Yo te entiendo Totalmente Aquí nos están escribiendo Que el máster Lo hizo Jack Endino Sí Sí La verdad es que fue Mira Cuando Nos fuimos a grabar Con Con Nes Que es el baterista De White Parade Y de Ganjas Básicamente Yo Había hablado con él Porque había escuchado Otros trabajos Que había hecho Con unos amigos Con vorágine Y con Con de polvos Y Me había gustado Porque también Habían grabado De forma análoga Sí 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 Entonces Y le dije Oye Hacen un presupuesto Nos interesa Nos interesa Grabar de manera Análoga Y Y no No hace el presupuesto Y bueno Nosotros Lo Lo encontramos Como chuta La verdad es que Nosotros tenemos Esto nomás Y El disco Lo íbamos a grabar En digital Ningún problema Ya perfecto Cuando llegamos A grabar Nes nos dice ¿Saben qué cabrón? Me llegaron Unas cintas De Francia Así que Las voy a probar Con usted Vamos Entonces Fue así como Y nosotros Por favor Sí Claro Claro Sí a todo Así sí Sí Así que Grabamos También No lo hagas Por favor No Guárdalas Guárdalas No pero Eso fue también Muy lindo Un proceso Que en realidad Ninguno de los tres Había grabado En cinta Entonces Fue un proceso Quizá un poquito Estresante Agotador Por el hecho De que Se tienen que Grabar Todos juntos Y si Y si Y si se Y si se Te equivoca Tienes que Grabar de nuevo Te equivoca Y grabas de nuevo Y todo de nuevo Y todo de nuevo Hasta que queda Todo Parejo Y Grabamos Creo que estuvimos Todo un día Grabando El La ocho pistas Las bases Y Al día siguiente Se Se grabaron La Los solos De guitarra Y Ya En otro día Que Era el tercero Pero Con esta pandemia Se postergó Como unos Cuatro Cinco meses Se graban Las voces Y se podría decir Que en tres días Se grabó el disco Básicamente Y ahí Viene el tema De Jack Endino A ver A ver A ver Que le Le comentamos A A Ness Porque Wild Parade Había grabado De hecho Con Jack Endino Entonces Le comentamos A Ness Le dijimos Oye ¿Tú crees Que Jack Tenga Un tiempo De De masterizarnos El El disco Entonces dijo Pregunte Y Jack dijo Sí Ya no hay problema Este es mi precio Y nosotros Ya Por favor Ya No Ese disco En general Tiene mucha magia Esa parte O sea Jack Endino Grabar en cinta El arte El vinil La verdad es que Parece Ni mandado a hacer Como un trabajo Del sueño Ese disco En general Sí De hecho Haber trabajado Con Jack Endino Es como También Una especie De sueño Cumplido Porque Él fue Productor De Muchos discos Que Son parte De nuestros Favoritos Claro Claro Sí Es una Una locura Ese Jack Endino No pues Muchas felicidades En esa parte Muchachos Y bueno ¿Qué es lo que sigue Para la banda? Ya Creo que Es una pregunta Difícil Porque cuando Haces un disco Tan bueno Hay un Queda una expectativa Alta por parte De De los fans Pero no sé También si ustedes La sienten Como banda De De hijo Tengo que superar Este disco O al menos Hacer algo igual ¿Ustedes lo sienten? O ¿Cómo ¿Cómo ven esta parte? Sí O sea Claramente Quedó la vara Súper alta Y A mí Siempre Me han dicho Que uno Tiene que saber Cuando retirarse Entonces No creo Que superemos Este disco Y de hecho Ahora vamos A aprovechar Para anunciar De que La banda Se acaba No vamos No me rompas El corazón Así hombre Lo vamos a hacer Capaz de súper alto No Obviamente Es mucho más motivante Porque Te da como El empujón Para Esforzarte más Y trabajar De mejor manera Y Te sobreexige Y cosas que no es Mala Porque Bueno Tampoco hay que tomarlo Como una presión Pero Te ayuda Y te motiva Ahora Ahora que Lo que comentaba Sebastián Con respecto A Jack Endino Claro A mí me pasó Lo mismo En realidad En el caso De Sebastián Por ejemplo Que ama Nirvana Y en mi caso Que ama Soundgarden Y Grand Track Ponte Tum Bueno Y un montón De bandas Que estuvo Jack Endino Metido Pero En realidad Fue Un sueño La verdad O sea En realidad Que Que un personaje De la talla De Jack Endino Pueda Participar De Un trabajo Nuestro O sea Espectacular O sea Y de hecho Lo hemos conversado Con Con Sebastián Y con Y con Con Alexis Que O sea El próximo disco Sí o sí Yo creo que Vamos a repetir La misma fórmula En el sentido De con quiénes Trabajar O sea Trabajar con Ness Trabajar con Jack Endino O sea Porque en realidad No por el hecho De 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 querer No sé si sonar igual Sino que Sacar Como una parte Dos Del There is no light Pero Pero sí Porque Nos sentimos Muy Muy a gusto Muy a gusto Sí, sí, sí Todo muy Muy profesional No No repetir La receta Pero ocupar Lo mismo Los ingredientes Claro O sea Claro Sí O los mismos cocineros Anda Entonces Es ese Justo Cocinero Esa es la Esa es la Esa es la Esa es la Eso es bien importante Porque justo Me llegó en la mañana En Corruesta Me sorprendí De una agencia Que hace como todo Lo de Lo de Prensa Para ustedes El PR Supongo Y me preguntaron Me preguntaron por usted Dice Oye vas a entrevistar A uno de nuestros chicos Te interesa Hacer algo más Con la banda Y yo Claro, claro Pues digo Pero Eso me puso Como también a pensar En una cosa El nivel de profesionalización Que llegan a tener Las bandas En algún punto O sea Ya cuando empiezas A tener un booking Cuando tienes A contratar Alguna agencia Para todo lo de prensa Cuando empiezas a hacer Todo lo de tour Entonces Supongo que cada vez Se está profesionalizando Más la banda En ese sentido Y También se me ocurrió Como esta Esta idea Que platicaba La vez pasada Con IA Que ellos todo lo hacen Do it yourself Ellos mismos Que es como de Nosotros nos vamos a Europa Con Rentamos nuestro carro Y sacamos las fechas Nosotros Y en su caso Están haciéndolo Como a través de Agencias ¿Creen que esa fórmula También puede ayudar A las bandas A crecer? Que sea como Un obligado Para las bandas ¿O creen que también El do it yourself Es una forma por siempre? O sea Yo soy De la Como de De la raíz Del Del DIY Pero No siempre Siempre se puede Porque eso Igual es Es muy Relativo A la realidad En la que Puedes estar Y aceptar Acá En Chile Cuesta mucho O sea Tienes que empezar Haciendo todo Tú mismo Obviamente Pero Llega un punto En que No No puedes Mantener Haciendo eso Porque por ejemplo Significa Muchos recursos Claro Claro Y Entonces No sé Si Acá en Chile Se pudiese dar La oportunidad De estar Tocando Constantemente Y poder vivir Solamente De eso Claro Ahí tienes La posibilidad De poder Trabajar Tú mismo Y así Hacer todo Tú Pero en cambio Como acá No se puede Creo que La mayoría De las bandas Under de Latinoamérica Tampoco pueden hacerlo Entonces A menos que sea Hijo Un millonario Tengas una suerte Tengas la lotería Algo así Claro Si cuentas Con los recursos Puedes hacerlo Pero El común De los mortales No es tan fácil De hacerlo Y sería lo ideal Claro Lo ideal sería O sea A mí Que más me gustaría Tener una casa Grande Con un estudio Y poder Tener los recursos Para poder decir Como ya Quiero que tal Proctor Trabaje con nosotros Tal ingeniero Y claro Y Nosotros mismos Hacemos las copias Y Como tenemos Tendríamos tiempo Nosotros mismos Nos dedicaríamos A hacer todo Y Pero no No se puede Lamentablemente Sí, claro Sí En realidad Es difícil Como dice Sebastián Y a modo personal También Me gustaría Que Que la banda O en realidad Todas las bandas Tuviesen un espacio De ellos Cosa que Tuviesen su propia Sala Y Y ahí pudiesen Tener su espacio Para Para crear Y Y la verdad Y cuando ellos Quieran No cuando Cuando alguien Le Tenga tiempo O Que haya Dinero de por medio O sea En realidad Falta eso Pero Bueno En realidad Como en la mayoría De los países De Latinoamérica Es muy difícil Sí Sí lo es Por eso justo El poder tomar Esas herramientas Como el PR Se me hace Algo bien Interesante Que puede ayudar A las bandas A posicionarse Y no solo A nivel Latinoamérica A nivel local Sino Europa Estados Unidos Entonces creo Que son Caminos diferentes Pero al final De cuentas Llevan al mismo Lugar Que es Ayudar a la banda Que llegue Al punto Donde pueden ir A Europa Estados Unidos Tocar en festivales Digo Como lo hace IA Como lo ha hecho Por ejemplo Los Natas Entonces yo supongo Que el proceso lógico Para ustedes Va a ser Buscar La gira europea La gira americana Y tratar De aprovechar Estos recursos Que están invirtiendo Como en el PR ¿No? ¿O me equivoco? Sí Mira La verdad Que Podríamos estar en eso Pero El maldito Coronavirus Bueno Claro Claro O sea Estoy hablando Como en una En un mundo Post-Covid Claro Sí O sea De hecho Mira La verdad Que Considerando Todo esto Que está pasando Nosotros Creemos Que cuando Podamos Volver A A tocar En vivo Ya vamos a tener Casi un disco Completo Listo Entonces Al final Como que Va a ser Como una especie De doble Presentación Porque De nuevo Un doble lanzamiento Exacto Buenísimo ¿Por qué no? Pero Ojalá Se 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 pase Luego esto En realidad Ya no ser un poco Podridos El plan El plan Que tienen Ahora Es Enfocarse En el Nuevo disco Y Supongo Que Eso es Pregunta También Entonces Si les gustaría Ir a Europa Estados Unidos Salir fuera De Chile Sí Totalmente Obvio Total No Pregunto Totalmente Pregunto Pregunto Porque hay bandas Que Bueno Sí Digo Nosotros fuimos Y de hecho Íbamos a ir Coronavirus Y ya no fuimos Nosotros Era el segundo Tour De la banda Pero Justo Hay bandas Que nunca Salen De los De su País Y aún así Logran Como Una muy Buena Carrera Por eso También Lo pregunto En su Caso Hay gente Que dice Yo me quedo En mi País Y yo Ahí estoy Bien Por ejemplo Yo nunca He sabido Si a Jair Ha ido A Europa O a Otros Países Bueno Eso No lo sé Realmente Mira Yo sé Que Electro Zombies Ponte tú Y Hielo Negro Pero sí Han ido A Europa A tocar Pero Me parece Que ya Jaira No alcanzó A salir De Chile Eso Eso está Increíble Porque pues Son una leyenda Deberían de estar Tocando en Radborn En Desert Fest Y supongo Por eso También les pregunto A ustedes ¿Cuál es su Paso Siguiente En cuanto A hacer Tour Salir del País ¿Les gustaría O Solamente Se quedarían Como en los Locales Por mi Parte Yo Quiero Poder Tocar En vivo Lo que más Puedo Porque Para mí Eso es lo más Importante Estar en Un escenario Con Gente Algo ya Como más De Más humano Porque No es Como tan Humano O sea Es como Todo más Estructurado Producción Y todo Como tiene que salir Como a la perfección Pero en cambio Cuando uno está Tocando En vivo En un escenario Es gota la energía Hay un intercambio Entonces Por lo menos Para mí Es lo principal Y Lo que más Espero Que ojalá Podamos Una vez que pase Todo esto Poder Ir a tocar A cualquier parte Si me dicen Vamos a Nepal Voy a Nepal Eso Esa es la mejor Actitud Donde nos inviten Vamos a ir Sí México México Vámonos a México Ya Por favor Sí También Yo He visto Como El nivel De Festivales Y Conciertos Que se hacen en México Y O sea También sería Una especie De sueño Estar allá Ahí nos dicen Los de Ruidoteca Records Argentina También Para ir Sí De hecho Vamos a Creo Que se va a armar Un festival Ahí bueno Con Ruidoteca Buenísimo Buenísimo Déjenme Hemos platicado Bien rápido Ya vamos Como 40 minutos Y déjenme ver Tengo comentarios De mucha gente Por acá Que se está uniendo A ver Déjenme Es bien difícil Esto de Son todos Amigos Que les pagamos Les mandamos Cerveza Son puros palos blancos Claro Y se Acá en México Les decimos paleros A la gente Que se le paga Paleros Paleros Ah pero Es parecido El término Sí 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 Es que es bien Difícil En el teléfono Estar moviendo Como los comentarios Pero Hay varios Más bien Si les quieren Decir algo A los muchachos Escribirles Igual se lo van poniendo Ahí lo vamos leyendo Porque si es una Locura Como que trato de subir Los comentarios Y los pierdo Pero bueno Hay mucha gente conectada Hay mucha gente Que les manda saludos De aquí Hay gente de México De Argentina Chile Creo que hay de Estados Unidos También por ahí De hecho Maravilloso Que Un día viernes En vez de estar Pasándolo bien Estén viendo A un borracho Hablando Con Con un Con una persona De México Así es la vida La vida Es Es extraña Estamos en una coyuntura Dice Esteban Le mando un abrazo Al buen Martínez Pase por Noticia La gente Que nos está viendo Y que va a ver Obviamente Estas transmisiones Que Esteban Junto con Pauli Se aventaron Una compilación Tremenda De Chile Que está a punto De salir Van a ser Cien bandas Sobre la escena chilena Stoner Doom Entonces para Para que estén Allí al pendiente Toda la gente Que nos está viendo Cien bandas Maravilloso Entonces va a ser Como la Tantos son Tantos son Seguro Pasa como en México Unos se prestan Con otros Como de El bajista de esta banda Se va a tocar La batería La otra Pero al final Son cien proyectos Y van a estar Disponibles Para todos ustedes Y pues bueno Esa es una noticia Primicia Para toda la gente Que nos va a ver hoy No Maravilloso A Don Esteban Sí Sí Saluda Saluda a todos En realidad Porque Como decía Antes La verdad Que Que bueno Que haya Gente Mirando Este Bonito No No Gracias Era esta Era esta Ver a ustedes Por el tiempo Y por aceptar La invitación De hecho Ya casi Nos queda Unos minutos Se me ha ido Bien rápido Esto Sí De hecho Yo pensé Que íbamos Estar más rato Sí De hecho Ya están Cargando la pizza Ya No están cortando No Se supone Que dura una hora La transmisión Hasta donde yo sé Las de Instagram Empezamos de nuevo No hay ningún problema Yo tengo harta cerveza Sí Legramos de nuevo Compramos La cuestión No Yo había grabado En cinta Antes En cassette Y en Super VHS Ah Buena 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 aclaración Buena Ahí nos preguntan Cuando sale el compilado Estamos esperando Últimos detalles Del arte El arte Está basado Obviamente En toda la La cosmovisión Chilena Entonces es un arte Muy bonito Que va a estar ahí Disponible Y yo le calculo Que si todo va bien En cuanto está el arte El siguiente mes Ya está afuera Puede ser Entonces Ahí va a ser Una buena noticia Para toda la escena Chilena Y bueno Pregunta más Personal Como ustedes Ustedes que son Como latinos ¿Qué bandas Les gustan Latinoamericanas ¿Qué bandas Recomiendan Para toda la gente Que está ahí Que les recomendarían Escuchar Maná Maná Por favor Me encanta Maná No No La verdad Es que no Me da lo mismo Pero No ¿Sabes? Una Una banda mexicana Que me gusta harto Que es la revolución De Milano Zapata Fue muy bueno Sí Sí Y hubo una banda Noventera Que igual Siempre me llamó La atención Que eran como bien hippie Que se llamaban Azul Violeta Ah, claro Claro Sí Eran bien Bien hiposos Me No he contado Y no Bueno, en realidad Tengo Ahora De Latinoamérica Bueno, en realidad Hay varias Iglesia Atómica Es muy buena Sí Puerto Rico Saludos Creed Monarch También Está Bueno Natas Que son ya clásicos Ya De Perú Bueno Reino de Mitraño Que creo que ya se separaron Qué más Tengo una memoria Muy mala ahora Pero Acá dicen Sus compatriotas de Arteaga Dicen por ahí Ah, pero O sea Yo estaba hablando Fuera de Chile Pero no Pero en Chile O sea, tengo un montón De Andas Favoritas Venga, venga De ahí Este güey Es una enciclopedia musical Es como Bueno, imposible Seguirle los ritmos Yo Realmente O sea, como Música Latina Me declaro Totalmente ignorante Conozco Las bandas chilenas De los amigos Es como Te voy a Te voy a mandar Las compilaciones Que hemos hecho De Duman Stone Para que te pongas Un poco Al día Y de hecho Ya está armada La cuatro Otras cien bandas Latinoamericanas Para el volumen cuatro Y bueno Ese No sé cuándo va a salir Primero vamos a hacerlo De Chile Pero Para conocer esta escena Igual pueden servir Las compilaciones Pero bueno Sigan con sus bandas Vengan con sus recomendaciones Oye Oye Román Román Tu banda Vino un sabato ¿No es cierto? Sí Sí Esa es mi banda Esa es mi banda Ahora Y Sí No pues gracias Buena banda No sé Gracias Gracias Bueno River Sobgor ¿Cacháis? Adánico Vandemonium Ya pero ¿Cómo llegaste a esa banda Cuéntame? Ahora La entrevista A mí No pues Mira Eso es como Lo voy a resumir Porque es media extraña La historia Cuando yo descubrí Estos géneros No me gustó Yo traté como Escuchar música Cuando eras adolescente ¿No? Y no El metal no me gustaba Tanto Era como muy de De vestirte de negro Y sentirte malo Y ya sabes Esas cosas El punk tampoco Me representaba Y tampoco el indie ¿No? Los Strokes Y Franz Ferdinand Entonces Un día Un amigo me dijo Como Escucha esta banda Que se llama Los Melvins Y fue como de Ya sabes Y de ahí Empecé a preguntar Por más cosas Y me decía Monster Magnet Fu Manchu Y me di cuenta Que en México No había muchas bandas De eso ¿No? Entonces yo iba a ver A las pocas bandas Que había incluido allá El buen rolo Que le mandamos un saludo Tenía una banda Que se llamaba Power Maravilloso Rolito Sí El rolo Tipazo Tipazo Y pues bueno Eran bien pocas personas Iban 20 30 a los bares Era una escena olvidada A nadie le importaba Y un día un amigo me dijo Como deberías de hacer algo Para apoyar Como estas bandas Un blog Nada más ¿No? Y pues bueno Ese blog terminó Como de tener una disquera Y con mi hermano Le empecé a enseñar Estas bandas Y al final fue de Hay que hacer una banda De Doom Porque casi no hay en México No había ¿No? Era el plan original Entonces cuando empezamos A hacer esto Pues era solo mi hermano Con el bajista Que tocaba Con mi hermano Otra banda Que se llamaba Bloodwitch Y después se unió Gerardo Que tocaba en otra banda Que se llamaba Bar de Monjas Y al final Me terminé uniendo yo Que yo no soy músico Yo solo pongo samplers Y toco el synth Y ya No Yo no soy músico Realmente Entonces Así surgió el proyecto Ruidos Juego al Tetris Dice un amigo No, no creo Pero Pues bueno Así empezó el proyecto Y tal cual Una cosa llevó A la otra Tanto La disquera La banda Y después Al blog latinoamericano Al Doom and Stone Entonces Como que los tres proyectos Nacieron casi a la par Y pues nada Así es Esa es la historia En pocas palabras No es nada complicada Solo es una persona Muy aficionada A la música ya O sea No creo que no sea complicado Porque es acto trabajo Igual Sí Sí De hecho Es lo que iba a destacar Que alguien Se para su tiempo Y Trabajo Paciencia Harta cosas O sea No es fácil Hacer lo que estás haciendo No es fácil Pero pues bueno Es divertido Es divertido Y Mientras siga siendo divertido Pues aquí estamos En el tiempo libre Tratando de ayudar Y bueno De apoyar a los proyectos Como el de ustedes No Maravilloso Nosotros La verdad es que Siempre agradecidos De De las personas Que utilizan Su tiempo Para Promover Los proyectos O los trabajos De otras personas O sea En realidad Me parece Me parece Increíble Y como que O sea Y personalmente Cuesta creer Que Que alguien Utilice su tiempo Para Poner como El tiempo Del otro Pues debe Debe de ser Así Debe ser Hay que apoyarnos Y bueno Siempre he creído Que todos vemos A las bandas europeas Americanas Como si fueran Algo único Y Latinoamérica Tiene cosas increíbles Especiales Y mucho talento Entonces Creo que si creamos Esas redes juntos Se pueden lograr Cosas increíbles Y demostrarle A todos los demás Que Que no somos Como ni inferiores Sino que Tenemos cosas increíbles Y ustedes lo están haciendo Con un vinil afuera Con un muy buen disco Entonces Por supuesto Que con gusto Apoyamos Si En Latinoamérica No No tenemos industria Como lo Lo tuvo siempre Europa Y Estados Unidos Entonces Así es más difícil De hecho Se me viene a la mente Algo Que En Chile A finales de los 90 Todos los sellos Grandes sellos Tenían Una Sebe Acá Y Invirtieron Mucho en música Y en las Radios chilenas Como nunca Se empezó a poner Música chilena Y Los sellos Gastaron Mucha Mucha plata Sacando bandas Grabaciones Discos Giras Cosas así Y El problema Es que no No supieron Hacerlo bien Se gastaron Muchos recursos En bandas Que no valía La pena Y Al final No Como que dijeron No es negocio Porque Los sellos Son así Es negocio Entonces Como que No les fue rentable Porque Ante cualquier cosa Incluso Por Por amiguismos Como decimos acá en Chile Salieron bandas Que no 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 generaron El impacto O No cumplieron con las expectativas Que tenían los sellos Entonces Llegó un momento En que los sellos Dijeron No Acá no No hay negocio Y se fueron Hoy en día En Chile Ya no Los sellos Prácticamente Ya no hay sellos Ahora son distribuidores Y ahora Con todo Lo digital Ya como que Es menos Creo que es la misma Historia en México Complementando un poco Lo que dice Sebastián En realidad De hecho Es verdad No hay como una Una industria Ahora en Latinoamérica Y la mayoría De la industria Es Básicamente Una Una persona Como tú Por ejemplo Que Decide De su bolsillo O pedir un préstamo Porque quiere empezar Un sello Y decide Invertir en bandas Pero Con Una Ganancia Quizás Mínima Pero Es por Por amor Al arte Básicamente Y por amor Al rock and roll Y O sea No sé Yo personalmente También lo considero No sé No sabría Cómo explicarlo Pero me Me encanta La idea De que alguien Se arriesgue Por 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 un estilo Por Por una música En general Como el rock Que Que no No es tan No es tan comercial Bueno Así también Partieron Muchos sellos De esa forma Con alguien Que se entusiasmó Y se arriesgó Y bueno Volviendo al tema Latinoamérica La única excepción Es Argentina Que por temas políticos Generó una industria Y aquí pasó lo contrario Acá se suprimió Todo lo que fuese Local Y se le dio preferencia A los afuera A los ángulos Saluda 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 a Mauro De Ruidoteca Que lo di por ahí Que Por ahí andas El 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 Bueno Chicos Creo que esto Se va a cortar En cualquier Momento No Entonces Sí Pues creo que Y las pizzas Estoy en el día de las pizzas Mi cerveza ¿Dónde está mi cerveza? Me estoy deshidratando Hombre Eso Marcelo Marcelo Maura Nada Get Marcelo Marcelo ¿Se me puede Sí Por arriba No El Está haciéndola Increíble De hecho Voy a escribirle Para hacer una entrevista También Porque está Firmando muchas Bandas latinas Y Y La está armando Durísimo No Marcelo Es el sello Latinoamericano Que la va a llevar Sí Sí Yo creo que Ya Ya la lleva Ya No Sí En Latinoamérica Sí También Necio Necio Records Se me hace También Otro De esos Seis Entonces Pasemos el aviso Si alguno De los presentes Multimillonarios Puede invertir En esta iniciativa Estará Claro Saluda al señor Quispe también Saluda al señor Quispe que Es un muy buen Promotor De De banda Ya sea Latinoamericana Y Internacionales Claro que lo es Fuera del De latinoamericana Ya lo vamos a traer También por acá Seguro No Y ya nos echaron De la fiesta Y las pizzas Pues no llegaron Las pizzas Pero bueno Si se corta Pues bueno Que sepa la gente Que es por el tiempo Que maneja esta cosa Pero bueno Chicos Ha sido Un placer verlos Conocerlos También La verdad es que No los conocía En persona Solo en Facebook Y bueno Siempre es bueno Practicar con ustedes Sí Yo entiendo El placer Un placer Así No hay tipos Más agradables Que nosotros O sea Seguro Seguro De hecho Para Complementar Porque en realidad Antes estábamos hablando De que A Sebastián le gustaba Mucho tocar en vivo Y todo La verdad es que bueno En realidad A los test no gusta mucho Tocar en vivo Pero A mí me gusta tocar en vivo Pero además Me gusta terminar de tocar Y poder Celebrar con los amigos Después de la Tomar Esa es la 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 Sí, ya, bueno Sí Sí, me gusta tomar No, bueno Cuando vengan acá Seguro Fiesta Fiesta completa Por favor Con unos tag Unos burritos Tequila Sí, sí, sí Uf Hagámoslo Hagámoslo Sí Esperemos pronto Que vengan Y espero también Visitarlos muy pronto La verdad es que Chile me encanta Es una gran escena Y le tengo mucho aprecio A todos Hasta hay un montón De bandas Y con el que luego Mucho hables con Roberto Fuentes Del Red House también Y bueno Hay muchísima gente Que se le aprecia por allá Así que bueno chicos Gracias por este tiempo Gracias por Compartir tus experiencias Gracias a ti Roman Y cualquier cosa Cuando tú vengas a Chile Nos avisa Y te damos alojamiento Comía Alcohol Lo que quieras Gracias, gracias Y no, sí Realmente Muchas gracias Y si nos querían invitar de nuevo Ni un problema Pero nos avisa Claro, claro Para poder comprar cerveza Si no No va a pedir Es perfecto Bueno Así quedamos Gracias muchachos Cuídense mucho Y bueno Estamos en contacto Saludos a todos también Saludos a todos los que se conectaron Saludos a todos los que se conectaron Que estén bien Adiós Adiós Hasta pronto